Música Música Satsik e vaaduk un are baru Suneile a kaleta surare baru Música 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 Suneile a kaleta surare baru Koi il ke ke mador Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue a mi amor, cuando llegue a mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sotela te lo ague, jayse, regoní que cañe, ¡Gohadile, jaymana, hama que, porrela, dañe, ¡Sotela te lo ague, jayse, regoní que cañe, ¡Gohadile, jaymana, hama que, porrela, dañe, ¡Bholol, no oikhimine, no la, ena, raavata, arde de, ¡Bhoji, ena, raavata, arde de, ¡Bhoji! ¡Hare, piava, sotela, ni araba, ta, jayera maja de, ¡Bhoji, piava, sotela, ni araba, ta, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!